Ay, esta es la tecla M para la selección Dios en el cielo, lío en la tierra Como en Malvinas preparado pa' la guerra En la ilusión, por la tercera Cuarenta millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer De chiquito descalzo en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Y hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Despacito, yeah Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Y donde sea te alentaré Te voy a querer, te voy a querer Dale Argentina, no podés perder Te voy a querer, te voy a querer Donde sea, projected delante Te voy a querer, te voy a querer Dale Argentina, no podés perder Argentina, 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 Argentina